Este grupo de agentes de la UCB, apoyados por agentes de seguridad de 911, no intentan controlar a un grupo de vándalos, sino a periodistas deportivos que intentaban hacer su trabajo en las tribunas del Estadio Manciche. Había culminado el partido entre la UCB y Alianza Lima, cuando se generó un cruce de palabras entre un grupo de hinchas blanquiazules y el gerente deportivo del Club Poeta. Fue en esos momentos que el periodista Roger Benítez intenta hacer una entrevista cuando fue reprimido por los custodios, quienes lo combinaban a retirarse del recinto deportivo. Esta escena generó la indignación de los demás hombres de prensa, quienes encararon a los agentes su actitud agresiva. La seguridad particular y los uniformados, bajo las órdenes del comandante Luis Fernando Sánchez Pierola, lograron su objetivo tras invadir las cabinas de radio y las carpetas de palco de prensa. En la trifulca también fue agredido el periodista radial César Arturo Lázaro Carranza. A través de un comunicado de prensa, el equipo de fútbol de la Universidad de César Vallejo se solidarizó con los periodistas agredidos.